Jóvenes violentos, adictos a las pantallas, caprichosos o volubles, todos ellos son calificativos que escuchamos a menudo en los media, pero también en análisis de sociólogos, de psicólogos o incluso de algún psicoanalista. Nostálgico de épocas pasadas y distorsionadas por sus propios recuerdos. Todo ello son modos de seguir leyendo las vidas de estos sujetos del siglo XXI con las claves del siglo XX, dejando que nuestros prejuicios ignoren su realidad, y negando además la obviedad de que las condiciones históricas cambien, y con ello también las formas de vivir. Podríamos añadir además que en estos análisis hay algo que no pasó de siglo, y que no es otra cosa que lo real en juego en esas vidas. Y como decía Lacan, es lo que siempre vuelve e insiste. Lo que no cambia es la necesidad del pasaje de la imagen de sí como niño, sostenida en la imagen narcisista fálica con la que viste en su ser, a lo que se juega en su propio cuerpo, sea bajo la forma de la excitación o bajo la forma del decaimiento, y que se percibe siempre como un sufrimiento extraño. La voz, la mirada y el cuerpo del otro entran en la tela. Y en paralelo a la permanente conexión en la que ellos están con las redes y los mundos virtuales, también constatamos la desconexión entre el ser de niño y el ser de hombre o de mujer que está por venir. Surge allí, en ese momento, lo real como esa mancha negra que señala el objeto A indecible. Indecible porque no tiene representación. Y es eso que los violenta internamente. El vacío que los parasita y que tratan de colmar con la metonimia de los gadgets, o los continuos pasajes al acto. Lo que no se lee en esos calificativos tan rápidos, con los que se les etiqueta, llenos de prejuicios por otra parte, lo que no se ve digo es el exilio que experimentan respecto a su propio voz. Que los deja solos con su traumatismo. Y solos también con sus fantasmas y sus sueños. En una década transición, de la que únicamente pueden salir produciendo un síntoma que les permita separarse del otro familiar. Hay entonces pérdida y duelo. Todo ello lastrado por la nostalgia del jojoce infantil, pero también por el temor y la extrañeza ante lo real de ese nuevo goce sexual que emerge. Se trata, sabemos, en la pubertad de verificar el fantasma. Pero ahora con una nueva meta sexual. El otro sexo. Y sin los recursos de un orden simbólico que ya no es lo que era. Porque vivimos en la época, como decía Lacan, de loto roto. Lo que no les ayuda a encontrar una respuesta fantasmática que enmarque el despertar de esa excitación sexual. Y eso los deja en un tránsito, de un destino a otro. Del frenesí al vértigo. De la prisa al decaimiento. Sus sueños pornográficos no facilitan que puedan articularlos al falo para erotizar entonces esa respuesta fantasmática. Y tampoco para ellas, las intervenciones en el cuerpo vía la cirugía estética, que cada vez son más precoces, tampoco ellas consiguen despertarse. Quedan en ese tránsito entre identidades líquidas y efímeras, representadas por sus avatares virtuales. Cómo colmar ese agujero, que es el propio cuerpo. Y que se acompaña de un exceso de goce que los deja fuera del discurso, sin las palabras adecuadas para nombrar todo eso que les pasa en el cuerpo. No les queda otra que buscar, de diversas maneras, ese punto desde donde tomar una perspectiva de ellos mismos. Un punto de donde verse amables, para los otros, pero también para ellos. En contarlos lo que les permite el lazo con el otro, tomando la palabra y atenuando el sentimiento de exilio de la humanidad, al que les empuja siempre su insoportable particular. Lo trans se les presenta entonces como un modo de estar, que conjuga por una parte lo fluido del semblante con la solidez del modo de goce de cada uno. Escuchamos con frecuencia adolescentes que refieren contactos sexuales con personas de su mismo sexo, después o antes de haberlos tenido con personas del sexo contrario, y sin que todo ello les suponga mayores problemas que algunas confusiones o vacilaciones. No se trata en lo trans solo de tener o imaginarse en otro cuerpo, sino sobre todo de tener otra identidad sexual. La apuesta de algunos y de algunas por intervenir en lo real del cuerpo es la de inventar una nueva relación con él sin mediar las identificaciones a otros. Recrear el origen, reinventarlo eligiéndolo, para lograr así un nuevo modo de ser en el mundo. No consienten al universo alfálico y quieren desprenderse de esa parte del cuerpo que no está falicizada y que les destabiliza porque les resulta un obstáculo. Se trata, pues, más de la referencia al propio cuerpo que de un deseo sexual por otro. El proyecto de ley trans del gobierno español supone, sin duda, un avance muy importante para los derechos de las personas y para una sociedad que mayoritariamente apuesta por la diversidad y rechaza cualquier forma de segregación. No nacemos heterosexuales u homosexuales, como tampoco nacemos refugiados o bipolares, o cualquier otra condición posterior. Las personas somos diversas porque somos singulares en nuestras respuestas. Eso nos hace inclasificables. Es nuestra libertad, siempre limitada, de elegir, pero al mismo tiempo es también nuestra responsabilidad por sus consecuencias. Pero la pregunta que acaba de hacerse es si puede alguien consentir algo en lo que apenas acaba de iniciarse como público. Hace años que se implementan programas de educación sexual en las escuelas, la mayoría con éxito, pero también con límites. No han evitado que la violencia machista persista en algunos jóvenes. No es un defecto de esos programas. Es más bien una consecuencia lógica del hecho de que la sexualidad no se puede enseñar, como las matemáticas. Hay una dimensión de experiencia que no se transmite. Hay que vivirla y hacerla con el estilo y tiempo que cada cual necesita. Nunca hay la buena y única manera. Es difícil pensar que con 12, 14 o incluso 16 años alguien pueda saber realmente a qué consiente, más allá de que racionalmente entienda los términos legales. Hoy ya conocemos historias de transicionadores. Quizá una de las más conocidas es la de Keira Bell, la británica que pocos años después lamentan sus consecuencias, algunas muy dolorosas, esterilidad, hormonación crónica, insatisfacción con los cambios en su cuerpo. Por todo ello, el Tribunal Supremo Británico analizó su caso, condenó al sistema público de salud por no tener en cuenta la particularidad del consentimiento en menores, imputándole además a la clínica y al servicio británico la falsedad en sus afirmaciones sobre la seguridad de los tratamientos ofrecidos, puesto que carecían de vida. No debería hacernos reflexionar, además, que el 75% de las propuestas de transición sean de mujeres que quieren ser hombres. No tendrá algo que ver con las vivencias que ya están presentes en la adolescencia de desigualdad en las mujeres. Cada momento de concluir requiere de un tiempo previo y suficiente para comprender. Siempre singular, además, para cada persona. Hay estudios ya que muestran que entre el 60 y el 85% de los niños y niñas cambiaron de opinión sobre su transición antes de cumplir los 16 años. Precipitarnos a partir del instante de ver, esa primera intuición que podemos tener, es la lógica que nos propone hoy el mercado, para satisfacernos con sus objetos. Sin pensar si los queremos o los necesitamos. Pero, para la buena vida, conviene otra secuencia y otro intento. Para concluir, unas breves palabras sobre nuestra posición frente a estas transformaciones. Llama mucho la atención cómo, en plena reivindicación de la diversidad en todos los ámbitos, la sexual, la política, la racial, la cultural, el estilo de vida, y de la opinión, además, expresada en medios y redes sociales. Es una sociedad, la nuestra, muy expresiva, nada reprimida en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, encontramos que las propuestas sociales y terapéuticas, tanto de la administración pública como de entidades y organizaciones privadas, resultan cada vez más homogéneas y más mutistas. Incluso, más intolerantes con esa misma diversidad que reivindican. Esto nos lleva a hacer pensar que esa diversidad no se plantea como un eje de cohesión social, lo que supondría, entonces, una apertura, un cierto debate entre personas que confrontan opiniones. Si no ves bien, eso nos lleva a la creación de lo que Jean-Claude Milner decía, un nosotros fragmentado en burbujas de odio. Es decir, que cada uno está en su mundo y está con los otros, solo con aquellos con los que se identifica, en base al odio que comparte por el otro hostil. A este hecho, además, contribuye la judicialización y tratamiento legal de muchos asuntos de nuestra vida cotidiana, donde las preguntas que cada uno se hace sobre su subjetividad quedan de lado, en pro de unos derechos que, si bien son necesarios, no son suficientes para abarcar toda la complejidad del fenómeno. Nuestra oferta, como psiconalistas de orientación lacaniana, es otra y diferente. Apostamos por una escucha que aloja al adolescente cuando el síntoma se le hace insoportable y cuando el fantasma no le alcanza para encontrar la respuesta. Todo eso, además, caso por caso, uno por otro. Y en esa conversación que les proponemos, hay que introducir algo que haga diferencia en ese errar desorientado, que les ayude a sintomatizar el goce y a encontrar una invención propia. Para ello, hay que escuchar la demanda, del joven o de la joven que se propone como trans, para saber qué hay en ella. Poner en movimiento esa certeza con la que viene, para hacer, entonces, de ella una verdadera decisión. Ayudarles a cernir la función de esa decisión, elucidar sus puntos ciegos, situando, de la manera más precisa posible, cuáles son los amarres y las dependencias que tienen para el otro. Ello les permitirá hacerse responsables, es decir, responder de la decisión y responder, además, por sí mismos. Proteger a los niños y a las niñas y a las adolescentes tan sensibles a las presiones sociales y ambientales es también darles el tiempo de elegir, sabiendo algo más de las consecuencias de aquello a lo que consiste. Gracias. 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 Gracias.